Y miré por los alrededores mientras Mauricio lo hacía en los jardines y las cuadras. Y nada, no hemos hallado ni rastro. Ni la más mínima huella. Por ahora no, señora. Mauricio sigue haciéndolo con sus hombres y si no me necesita aquí, me uniré a ellos. Ve, hijo, y si encontráis algo, házmelo saber al momento. Descuide y quédese tranquila, que tenemos a muchos hombres vigilando la casona y nadie podrá acercarse sin ser descubierto. ¡Gracias! Señora, ¿la he asustado? No, 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 solo que... Que no os oí llegar. ¿Y esta visita? La encontré fuera y la he acompañado hasta aquí. Me he pensado mejor la oferta que me hizo el otro día. ¿Qué oferta fue esa? Si es algo relacionado con tu prima Aurora, que sepas que en ningún favor hacia ella vas a sacarme. No tiene nada que ver con ella. Me pidió que viniera a vivir aquí. Pues aquí me tiene. Esta sí que es una grata sorpresa. ¿Y a qué se debe esta mudanza de parecer? ¿A qué llevaba usted razón? El jaral entero me recuerda a Gonzalo. Y me asfixio entre esas paredes. Alejarme de allí y regresar al que fue mi hogar me hará mucho bien. Hija mía, al fin un poco de cordura. Ahora mismo mandaré que preparen tu habitación, que sigue intacta. ¿Quieres que suban allí la cunita o prefieres que la...? Esperanza no viene conmigo. ¿Y eso? Ella es la viva imagen de su padre. Es tenerla en brazos un instante y echarme a llorar. Y necesita alegría, no una plañidera a su lado. Está bien. Si así lo quieres, no seré yo quien te lo discuta. El corazón de una viuda es extraño y tornadizo. Ya la traeremos cuando vayas cogiendo fuerza si tu ánimo mejore. Sí, más adelante. Aliviaré mi duelo viéndola de cuando en cuando. Me parece bien. Y ahora mejor que te sientes. Le diré a Fe que cocine carrillada para la cena que tanto te gusta. Como bienvenida. No es menester, madrina. Lo es. Quiero que te alimentes bien para que pronto estés recuperada y traigamos a la niña. ¿Quiere que avise a la criada para que prepare la habitación de María? Gracias. Pero ya lo haré... Yo. ¿Te ayudo a subir el equipaje? No es necesario. Está bien. Como quieras, solo pretendía ayudar. Gracias. Y disculpa si la última vez que nos vimos fui un poco brusca contigo. No. Era normal en tu situación, María. Pero bueno, ahora aquí... Con calma. Tendremos tiempo de conocernos mejor. E ir apreciándonos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.